Lo dijo Sergio Massa, Argentina va a domar a la inflación en el 2021. Ah, es como un caballo de bocado la inflación. Es muy metafórico Massa en su lenguaje. Porque viste que generalmente siempre decían que la inflación es como que tenés una sola bala para matar al tigre, que siempre había como esa metáfora. Bueno, Massa nunca utilizaría una metáfora donde matás a tigre, que fue de alguna manera su cuna política. Es desafortunada la comparación que hace Juan. Pero vos fíjate que Massa corre el riesgo de quedar en las frases de la historia de el que apuesta al dólar pierde. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. El que puso dólar recibirá dólares. Pero fíjate lo que es la convicción de Massa, que sabe que se expone a ese escarnio. Supuesto escarnio, supuesto escarnio, Carlos, porque seguramente... Potencial. Potencial. Y sin embargo se la juega. O sea, es un acto de fe en el gobierno de su amigo Alberto Fernández. O tiene inside information... Mirá que Massa no juega con palabras. Tiene información interna que sabe que la inflación tiene los días contados, podemos decir. Música Música